Este fue el fin de semana. Este fue el fin de semana que llenó Bariloche, digamos, de alguna manera. Estamos especulando con un 90% de ocupación aproximadamente, pero esperando las cifras definitivas. La verdad que durante el sábado y el domingo muchísimo público, no solamente en lo que respecta a aéreos, con todos los charters, los vuelos regulares, sino también mucho público terrestre. La caravana de automóviles se extendía por varios kilómetros durante todo el fin de semana. Hola, mi nombre es Claudia y somos de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. ¿Habían venido ya una vez acá a la ciudad? Venimos casi todos los años. Y eligen esta época de vacaciones de invierno. Vacaciones de invierno porque, bueno, justo coincide con las vacaciones de los chicos y también la mía. ¿Se quedan cuántos días acá en la ciudad? Una semana. De Black Kier soy yo, vamos a decir. ¿Dónde queda? ¿En la provincia de Buenos Aires? Sí, provincia de Buenos Aires. A dos mil kilómetros o menos de acá. Bueno, ¿y ya conocían Bariloche? ¿Habían venido alguna vez acá? Sí, ya habíamos venido de viaje egresado y eso. Y la verdad que muy lindo. Y ahora, bueno, a disfrutar un poco de la nieve, ¿no? Acá en el centro, pero sí, en los cerros hay mucha nieve. Sí, sí, dice que sí que hay mucha nieve, así que vamos a esquiar. Es la primera vez que visitamos la Patagonia y recién estamos conociendo, obviamente. Nos tocó unos días muy lindos de nevada. La verdad que espectacular. También invitamos a la gente de acá del sur que vaya a visitar el Chaco, que está muy bueno también para ir a visitarlo.